Me importa la inflación desde el punto de vista que destruye el salario, pero también hay muchos discursos en torno a la inflación. Por ejemplo, que la inflación es culpa de la emisión monetaria y del gasto fiscal. Y desde mi punto de vista, la emisión no es una variable independiente. Está determinada por la producción, es decir, por la economía más real y por las reservas. Entonces, para mí, uno de los factores de la inflación es la fuga de divisas. De la fuga de divisas de ganancias y de riquezas que se generan en la Argentina. Y ahí hay que controlar. Y por eso, para mí, el salario de 500.000 pesos, acompañado de un plan, no es un eslogan, es un plan económico disparador que permite mirar a la economía desde otro lado. Nos permite incluso, a pesar de elevar el salario, controlar la inflación, porque otra de las medidas es controlar la fuga para que haya reservas. Si hay reservas y se mejora la producción, entonces, en realidad, la emisión no necesariamente es inflacionaria. Y vos, con medidas que son económicas, pero que son profundamente políticas, podrías tener un shock antiinflacionario y bajar la inflación en seis meses. Pero requiere otro tipo de voluntad política.